7.33 en Colombia, a esta hora nos vamos con el Panorama Nacional de RPTV. Carlos Armando Gómez, buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con toda la información a esta hora del día. Comenzamos. Termino contándoles acerca de las alertas a los colombianos por los efectos del cambio climático. David Parra. Carlos, Panorama Nacional, RPTV desde el centro de Bogotá. Pues le cuento que los efectos del cambio climático en el país están causando estragos en la salud de los colombianos. Por eso el centro dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad escrita al Ministerio de Salud, lanzará la campaña Amo y examino mi piel, la cual tiene como objetivo evitar el melanoma o cáncer de piel en los colombianos. La doctora Claudia Marcela Rojas, directora del centro dermatológico, nos amplía la información. Nuestras recomendaciones desde nuestra campaña es, primero, el autoexamen de piel. No olvidemos nunca hacer el autoexamen de piel una vez al mes. Dos, la protección física, porque tampoco el agua nos protege la radiación ultravioleta. El uso de los lentes que tengan protección ultravioleta. El uso de la sombrilla y siempre estar bajo la protección física. Y obviamente, como segunda medida, está el uso del protector solar cada cuatro horas con un filtro mayor de 30 V. Bueno, Carlos, entonces a estar muy atentos a estas recomendaciones y a cuidarnos de los rayos solares. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto. Buen inicio de semana, Carlos Armando Gómez de la agencia de Noticias RPTV. Gracias por ese panorama nacional 736.